Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 68 de Fitness Virtual. Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una rutina de brazos y combinamos brazos con piernas. Para eso vamos a precisar mancuernas. Hoy vamos a usar mancuernas. Yo voy a usar estas, tienen 2 kilos cada una. Pueden usar la que tengan en su casa, de 1 kilo, de medio kilo. Y también pueden utilizar botellitas de medio litro con agua o con arena. Recuerden siempre que con arena es un poquito más pesada que con agua. ¿Estamos? Vamos a arrancar entonces, como siempre, por la entrada en calor. Comenzamos entonces esta entrada en calor. Vamos a empezar con una media sentadilla y círculos con los brazos. ¿Listo? Comenzamos. Hacemos 15 hacia un lado, 15 hacia el otro. Va. Allí, bien grande ese círculo. Eso. Sigo. Vamos hacia el otro lado. Cambio. Eso. Dale, seguí. Bien. Separo las piernas. Vamos a flexionar a un lado y al otro. Una pierna y la otra. Eso. De un lado y al otro. Muy bien. Eso. Bien. Excelente. Sigo. Dale un poco más. Bien. Cambiamos. Ahora vamos a hacer 10 sentadillas. ¿Listo? Vamos. 5 más. Bien. Bien. 10. Separo los brazos. Ahora brazos extendidos. Sube uno. Y baja. Y sube el otro. Brazos extendidos. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. collaboration. 10. Perdón. Adiós. Significa. 9. Ahora abro y toco al costado, subo y bajo brazos, eso, toco con la punta del pie hacia el costado, eso, a un lado y al otro, sigo, muy bien, eso, excelente, seguí, muy bien. Un día de lluvia, dale, seguí, bien, aflojo, vamos a arrancar con el primer ejercicio, sentadilla, semisentadilla y círculos con los brazos, listo, va. Vamos hacia el otro lado. Bien, separo las piernas, flexiono, un lado y al otro. Gracias. Gracias. Bien, seguimos con las 10 sentadillas, listo, va. Bien, bien, ahora brazos extendidos, movilizo brazos arriba y abajo. Bien, seguí, seguí. Bien, y el último, abro y cierro y toco con la punta del pie. Eso, seguí, dale, ahí, abro y cierro. Bueno, sigo, sigo. Un poco más. Y aflojamos, aflojamos las piernas, los brazos. Relajamos, relajamos, muy bien. Separo piernas, voy a tomar aire abajo, subo y exhalo. Una más. Exhalo. Última. Y exhalo. Muy bien, hemos terminado esta entrada en calor. Pasamos ahora a la primera ronda de ejercicios. Recuerden usar, que vamos a usar las mancuernas. Bien, llegamos a la primera ronda de ejercicios. Vamos a hacer dos ejercicios y los vamos a repetir. Primer ejercicio, buscamos las mancuernas. Vamos a combinar bíceps. Bajo, estiro y subo. ¿Está? Bajo y estiro. Subo y extiendo los brazos arriba. ¿Está? Esto. Lo vamos a hacer durante 30 segundos. ¿Listo? Comienzo. Bajo. Estiro arriba y bajo. Dale, son 30 segundos. Y bien derechita la espalda. Cuando bajo, el codo pegado al cuerpo. Subo y extiendo todo el brazo hacia arriba. Muy bien. Seguí. Excelente. Bien. Vale. Uno más. Bien. Segundo ejercicio. Juntamos las dos mancuernas. Y vamos a hacer sentadilla y balanceo de los brazos. Vamos. Vamos a bajar, balanceo y subo. ¿Está? Lo vamos a hacer durante 30 segundos. ¿Listos? Vamos. Luego. Y vamos. Mil o' Vale. Balancé a sus brazos. Que caigan. Por el peso de las mancuernas. 檃e. Le seguí, uno más, bien, aflojo, muy bien, vamos por la segunda ronda, brazos extendidos, bíceps y hombros, comienzo, estiro arriba, dale, estiro arriba, muy bien, dale, recordá de estirar bien los brazos al subir y al bajar, bajo y pego el codo al cuerpo, dale, un poquito más, muy bien, vamos una más y aflojo, muy bien, vamos ahora con las mancuernas juntas, balanceamos los brazos de abajo hacia arriba, comienzo. Ahí, bien, aflojamos, excelente, vamos una rondita más, listo, comienzo, viste, hombros, eso, dale, muy bien, seguí, dale, loco a otro lado, pon el codo pegado del cuerpo, un poco el bíceps, estiro los brazos, buenísimo, uno más y aflojamos y segundo ejercicio, última repetición, juntamos las mancuernas y balanceo, listo, va. Una más y aflojamos, excelente, dejamos las mancuernas, muy bien, hemos terminado esta primera ronda de ejercicio, pasamos a la segunda, segunda ronda, vamos a comenzar, buscamos las mancuernas, tomamos las dos mancuernas, vamos a poner las paralelas al cuerpo y lo que vamos a hacer es empujar con los dos brazos hacia atrás extendidos, ¿está? Ahí, pueden poner una pierna adelante y la otra atrás y empujo con los dos brazos hacia atrás, ¿está? 30 segundos, comenzando ahora, va, tiro, espalda derechita, empujamos, bien una hacia atrás, con el brazo extendido, trabajamos tríceps, un poquito más, más, muy bien, última, bien, vamos con ahora estocada, las dos mancuernas las agarramos juntas y vamos a hacer estocada hacia adelante y rotamos del cuerpo, ¿está? Hacia la pierna que pusimos adelante, ¿estamos? Comenzamos 30 segundos, va, voy hacia adelante con una pierna, roto hacia la pierna que puse adelante, con la otra y roto, y roto, bueno. Una más, y aflazamos, muy bien, vamos con el primer ejercicio del tríceps, una pierna adelante y la otra atrás, vamos con tríceps, 30 segundos, ¡Muy bien! Bien, aflojo, vamos ahora, estocada y roto el cuerpo, comenzamos, va. Eso, dale, uno más, bien, excelente, vamos de vuelta con tríceps, última repetición, vamos ahora, va. Bien, aflojo, último, estocada, va, roto y vuelvo. Un lado, al otro, muy bien, seguí, al otro. Así lo digo, dale, vamos una más, y aflojamos, dejamos de más guarnitas. Muy bien, hemos terminado esta segunda ronda de ejercicios, pasamos ahora a la tercera. Llegamos al estiramiento, vamos a arrancar con las piernas, separo piernas a mucho de cadera, y vamos a bajar, a relajar el cuerpo, dejamos caer los brazos, y mantengo durante 10 segundos, arriba, separamos un poquito más, piernas ahí, y volvemos a bajar, 10 segundos más. Arriba, muy bien, vamos a estirar el cuadriceps, me tomo un pie, desde el empeine, y mantengo. 10 segundos. Muy bien, cambiamos, vamos con la otra pierna, 10 segunditos. Muy bien, volvemos a repetir con la primera pierna, mantengo. Muy bien, cambiamos, con la otra, nuevamente. Bien, separo piernas, flexiono una, mantengo. Bien, cambiamos, cambiamos, cambio una vez más. Bien, aflojamos, estiramos gemelos, punta del pie hacia arriba, tomo la punta con la mano. Cambiamos, vamos con la otra. Bien, repetimos. Hacemos dos veces con cada pierna, cambio. Muy bien, vamos a estirar los brazos. Un brazo lo cruzo sobre el pecho, y lo empujo. Cambio. Muy bien, llevo hacia atrás, empujo el codo, hacia abajo. Cambio, otro brazo. Muy bien. Muy bien, empujo el codo, hacia abajo. Muy bien. Palma de mano hacia arriba, bajo la punta de los dedos. Cambio, vamos con la otra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entrelazo los dedos. Voy a empujar con las dos manos hacia adelante, el pecho lo hundo hacia atrás. Cabeza entre los brazos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con las manos atrás. Pecho adelante, empujo los dedos bien hacia atrás. Muy bien. Estiro arriba. A un lado. Al otro. Arriba nuevamente, me estiro bien. Y abro. Muy bien, hemos terminado esta clase número 68 de fitness virtual. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima clase. Les mando un beso a todos y que sigan bien.